Bueno, mis queridos amigos, para analizar la noticia sobre esta situación de posible liberación de los presos políticos venezolanos como una especie de acto de buena voluntad o de ganar la quiesencia de los Estados Unidos, que es una cosa no menor, tenemos a un buen amigo, director de Inter American Trend, que es una empresa de consultoría con sede en la capital de los Estados Unidos, pero es un venezolano que tiene un conocimiento profundo de lo que está pasando en nuestro país. Me refiero a Antonio de la Cruz. Antonio, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Juan Carlos. Muy bien, gracias. ¿Y tú? Muchísimas gracias por atendernos, Antonio. Bueno, la lectura de esta noticia que ha puesto a todo el mundo en atención sobre lo que pudiera pasar en Venezuela a partir de mañana cuando el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado visite al país y se reúna tanto con factores del gobierno como factores de la oposición. Y mi primera pregunta tiene que ver, ¿cuál es el interés que busca Estados Unidos y cuál es el interés que busca Venezuela en este acercamiento? El interés de ambos países, Juan Carlos, es la normalización de las relaciones entre los dos países. Primero, restableciendo las embajadas y lo que le permite al gobierno de Maduro tener la legitimidad que hasta hace mucho tiempo la había perdido por violación de derechos humanos y por la parte de ser un narcoestado, como se había manejado. Si nosotros vemos la evolución de las relaciones de Estados Unidos con Venezuela en el último año, el gobierno de Maduro había venido perdiendo legitimidad con la administración de Obama y recordemos que el clímax lo hizo en marzo cuando suspendieron a seis funcionarios. Ese fue el punto máximo de las relaciones y por lo tanto Maduro tenía mucha dificultad para ser aceptado como un gobierno demócrata y que respetaba los derechos humanos, Juan Carlos. Ahora, ¿qué gana el gobierno norteamericano con todo esto? Ok, ¿qué gana el gobierno norteamericano? De alguna manera él trata, Obama en su administración, de normalizar la situación en América Latina. Recordemos que están normalizando las relaciones con Cuba y Venezuela es un factor importante dentro de esas negociaciones. Para Estados Unidos, tener una América Latina en una mejor disposición, sobre todo para la administración de Obama, Venezuela es uno de los factores importantes. Entonces, dentro de esa agenda de conversación, Cuba y Estados Unidos, por supuesto Venezuela está en el tapete. Muy bien, ahora Antonio, mi siguiente pregunta tiene que ver con condiciones. Entiendo que Venezuela ha solicitado que no se amplíe la lista de funcionarios venezolanos sancionados en Estados Unidos por violación de derechos humanos. Por otro lado, Estados Unidos pidió fecha de elecciones, aparentemente también fue parte de la concesión que el gobierno hizo y la liberación de los presos políticos. Hablemos un poco de las condiciones que pudiera solicitar, si es que se puede hablar de condiciones en esta negociación, como tú lo has mencionado, entre cada país. ¿Qué es lo que a cada país pediría al otro? Ok, por parte del gobierno americano, y entendemos que esto ocurre después de la cumbre de las Américas en Panamá, donde se ven Obama y Maduro, va Thomas Shannon a Venezuela para poder restablecer esas comunicaciones y evitar que en la cumbre de las Américas surja un inconveniente abiertamente en Venezuela, que era el plan, recordemos de eso. Entonces, ¿qué ocurre? Dentro de esas conversaciones, de una agenda política, surge básicamente la solicitud de la fecha de elecciones, una elección que podría darle legitimidad a la conflictividad de gobernabilidad que tiene Maduro y, por lo tanto, también surge la solicitud de la liberación de los presos políticos porque Venezuela estaba señalada como violadora de los derechos humanos y de los medios de comunicación también. Entonces, introducen esos elementos dentro de la conversación y Maduro, a cambio, solicita que se suspenda por un momento las suspensiones, disculpame que no vuelvo a usar la palabra, que se detenga las suspensiones a los funcionarios que venían sucediendo, recordemos que se suspendieron alrededor de 300 visas a altos funcionarios y miembros de familia, que eso se suspendiera por un momento y mientras entraban en este diálogo y en esta agenda política para resolverlo. Lo que pasa es que surge una piedra de tranca que es Diosdado Cabello que el Wall Street publica confirmando que es un hombre que es el jefe del cartel de los soles y eso sí le genera entorpecimiento al acuerdo porque había que resolver la situación de Diosdado. Ahora bien, sobre la situación de Diosdado Cabello, se ha silenciado. En los últimos días no ha habido más filtración periodística, que era lo que venía sucediendo tanto con Wall Street Journal como con el ABC de España, Diosdado Cabello ha bajado también la atención en contra de los medios de comunicación. O sea, ¿se pudiera estar también negociando esta supuesta investigación para bajarle el tono allí? ¿Estados Unidos, el gobierno, pudiera interferir en la acción si es que estaba ocurriendo la investigación? ¿Por qué no tenemos certeza de un fiscal en Nueva York o de un fiscal en Miami? Ok. En el caso de Diosdado, Maduro lo que hace básicamente es que lo pone directamente a hablar con Shannon. En la conversación de Shannon con Maduro, con Diosdado, perdón, en Haití, le notifica que sí tiene, Diosdado sabe por boca de Shannon, que sí tiene tres investigaciones aquí en Estados Unidos, la Fiscalía de Miami, la Fiscalía de Houston y la Fiscalía de Nueva York. Y le recomienda que lo que, esa manera como se maneja aquí en los Estados Unidos, es que nombre un bufete de abogados para que vaya a esa fiscalía y se entere de las cosas que están ocurriendo. Entonces, Diosdado empieza a utilizar ese mecanismo para poder lavar la cara frente a la militancia del PSUV internamente en Venezuela porque había perdido mucha creencia en él porque venían las elecciones primarias que ocurrieron el domingo pasado y estaba muy débil su liderazgo dentro del PSUV. Entonces, ¿qué ocurre? No puede haber una solicitud por parte de Maduro de que se cancela el proceso porque como tú conoces, Juan Carlos, son las fiscalías, son independientes y eso no puede ocurrir en este país. Lo que puede ocurrir es que el proceso transcurra sin que le estén metiendo mucha presión y mucha publicidad y eso puede tomar años. En el caso, por ejemplo, para tomar un ejemplo que no es el mismo, el de la FIFA tomó casi 20 años llegar a esas conclusiones. Ahora, Antonio, ¿qué tiene que ver Cuba en todo esto? ¿Es el eje Cuba el pivote que estimula, digamos, un restablecimiento de relaciones de Estados Unidos con Venezuela? ¿Tiene en este momento tanta influencia Cuba o cada país está trabajando como compartimiento estanco cómo resolver su situación con Estados Unidos? En el caso cubano, le sugiere a Maduro, que es la persona que ellos apoyan y soportan para mantener en el gobierno, de restablecer esa y vuelven a recomendar, por supuesto, el uso de los lobbies. Como tú conoces muy bien, Juan Carlos, en este país, el lobby es una industria que se invierten miles de millones de dólares y funciona. De hecho, la visita de Corker, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, está más orientada por los lobbies americanos para ir a Venezuela que por la misma acción de una invitación directamente del gobierno venezolano. Lo que ocurre es que en ese caso, María Corina Machado invitó directamente al presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y por eso tiene acceso a entrevistarse directamente con él porque esto estaba siendo canalizado unilateralmente por las empresas lobbies y el gobierno venezolano. O sea, estás hablando que los intereses económicos de empresas importantes norteamericanas, sobre todo vinculados al tema petrolero y gasífero, pudieran estar detrás de la presencia del senador, secretario, presidente de la Comisión de Política Exterior del Senado. Empresas americanas están en... Porque esa es la forma como trabajan. Ellos son gente que trabaja ocho horas dedicada a eso, generan agendas, generan reuniones, generan opinión, ¿verdad? Y es la manera como lo manejan aquí en Estados Unidos y eso está legal aquí en Estados Unidos. Entonces, eso forma parte de su trabajo. Muy bien. Tengo una pregunta que no quiero que se me vaya, que tiene que ver con la oposición venezolana. Todo esto, yo no estoy muy seguro si juega a favor de la alianza opositora que un proceso de desinstitucionalización de Venezuela, de un no reconocimiento internacional, favorece su posición interna. Coméntame un poco desde la táctica y la estrategia. Este movimiento táctico del gobierno venezolano y del gobierno norteamericano pudiera afectar el caudal electoral de la oposición venezolana, su opción electoral de cara a las parlamentarias. Por supuesto, Juan Carlos. ¿Por qué? Porque la normalización con Estados Unidos, intercambiar embajadores, tener una buena opinión, le daría a Maduro como ese piso político que hasta ahora no ha tenido, que es marcado como un gobierno antidemocrático, dictatorial. Eso le permitiría generar un discurso. Y lo ha hecho, Maduro, y lo ha hecho Diosdado con las pocas visitas que ha tenido Conchano, utilizarlo como que no son señalados como con esos elementos. Para eso es muy difícil porque empiezan a manejarte la matriz de opinión que Venezuela es un país democrático. Y como tú conoces, y para muestra un botón, la semana pasada, el domingo pasado, el PSUV mostró lo que va a ser diciembre. Nosotros tenemos que ver las elecciones del domingo por lo que va a ocurrir en diciembre. Que internamente hay disputa donde dicen que hay candidatos que ganaron en los votos reales y el CNE puso a ganar al otro. Y concretamente podemos mencionar el caso de Henry en el circuito 4 en Maracaibo y Marroñero, que era el candidato de Maduro. Ganó Henry y pusieron a ganar a Marroñero en ese sentido. Bueno, Antonio, te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado la noche de hoy. Antonio de la Cruz, director de Interamerican Trend, una empresa de consultoría sobre temas en Latinoamérica, temas políticos y económicos, con base en la capital de los Estados Unidos. Nosotros vamos a identificar, mis queridos amigos, y solo en un momento regresamos con todos ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!